No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Parías en VivoxRadio.com Ya estamos de vuelta y nos está acompañando Martín. Bienvenido al programa. Hola, Barbara. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar en Exploradores de Futuro. No, gracias a ti. Gracias por la motivación porque para Martín son las 6 y media de la mañana. Así que ahí aguante Martín. Muchas gracias. Y bueno, si tú ya has escuchado el programa y hemos conversado antes, entonces no te va a sorprender como la pregunta clásica con la cual partimos, que antes de hablar de Exploradores de Futuro y Explorar Juntos, ¿qué es para ti el concepto futuro? Para mí, esto va a ser interesante en el sentido de que, a diferencia de muchos de los entrevistados que comparten contigo, Barbara, yo no me dedico profesionalmente al futuro, sino me dedico como académicamente a estudiar cómo se hace el futuro. Entonces, para mí, el futuro son imágenes y visiones. Son plurales, múltiples y situadas. Tienen una enorme diversidad. Pueden ser colectivas como individuales. Y en ese sentido, para mí, el futuro está muy informado por uno de los primeros libros de Future Studies, o de Estudios de Futuro, que se llama Imágenes del Futuro, que Frederick Bola conecta la relación entre civilización e imágenes de futuro. Que tiene un montón de argumentos históricos que deben ser un poco cuestionables, pero que abre el campo académicamente con otros pioneros en ese mismo tiempo, en los 60, 70. Pero también, para mí, son imágenes y visiones en un sentido más regional. Y ahí me inspira mucho el trabajo de Silvia Rivera Kuczykansky, que es una socióloga de las imágenes, bolivianas e indígenas, que nos hace reflexionar en cómo vemos y por qué vemos. Entonces, el futuro tiene mucho que ver con eso. No simplemente visión de los ojos, sino como visión de los sentidos, y visión hacia dónde queremos ir. Genial. Oye, qué interesante tu mirada en relación a eso. Y justamente, estábamos conversando antes de partir, pero lo dejamos ahí parado para que sea más sorpresivo para mí. Pero, ¿cómo fue que llegaste a estudiar a los que estudian el futuro, por así decirlo? ¿Cómo llegaste a ese espacio que te hizo llegar ahí? O sea, primero hay que decir cuál es mi campo. Y un poco lo pusiste en el anuncio. Yo estoy estudiando un doctorado en Arizona State. Que se llama Dimensiones Humanas y Sociales de la Ciencia y Tecnología. Este doctorado, con un nombre tan loco, se basa en un campo de estudio que se llama Estudios de Ciencia y Tecnología. Que como los estudios del futuro, nace entre los 70 y los 70, como integrando distintas disciplinas. Pero este campo, a diferencia de estudios de futuro, lo que hace, más que entender nuestras imágenes de futuro y nuestras relaciones temporales, lo que hace es entender nuestras relaciones con el conocimiento de una forma activa. Entonces, inicialmente, se conecta con Historia de la Ciencia y con Filosofía de la Ciencia, naturales en general, y evoluciona hacia política científica, hacia antropología del conocimiento, hacia formas de diseño, hacia gobernanza de sistemas sociotécnicos, que son como entendemos la tecnología. Ya no es simplemente, en mi campo, la tecnología son objetos o artefactos, sino que son sistemas complejos de personas y artefactos y elementos no humanos, que están todos conectados. Entonces, cuando hablamos de tecnología, hablamos de sistemas. Y cuando hablamos de conocimiento, como los conocimientos de estudios de futuro, hablamos de sistemas de conocimiento. Yo lo que estudio es la relación entre esos dos sistemas. Cómo los futuristas que están en Latinoamérica, o son latinoamericanos, desarrollan su trabajo, entonces generan sistemas de conocimiento sobre futuro, y cuál es la relación que tienen ellos con los sistemas sociotécnicos. ¿Y por qué? Porque, en general, y acá viene un poco, ¿qué motivó hacer esta tesis de doctorado? Claro. Tiene que ver con, cuando hablamos de futuro, hay una enorme relación con tecnologías emergentes y con procesos tecnológicos que están viniendo. Y como la urgencia de esta transformación y revoluciones tecnológicas, como las describe Carlota Pérez, que son tan grandes y disruptivas que cambian todo. Pero nuestra concepción de la tecnología tiende a ser muy reducida. No lo pensamos tanto. Incluso diría que pensamos más en el futuro que lo que pensamos sobre la tecnología. Entonces, los profesionales de futuro, que ahí incluyo gran parte de las personas que han entrevistado en los más de 50 programas que han tenido este año, pero también a diseñadores especulativos, a escritores de ciencia ficción, a funcionarios públicos que se dedican a la perspectiva estratégica en sus países, así como también a profesionales que tienen consultorías y trabajan con empresas, organizaciones, universidades. Todo ese grupo de personas que trabaja generando conocimientos que nos permitan entender mejor el futuro, son los que a mí me interesa entender cómo piensa la tecnología. Entonces, con eso van a ver claramente, como la ciencia y la tecnología, relaciones locales y situadas, que son las que me interesa tratar de caracterizar y conocer mejor para ver si es que en nuestra región podemos identificar algo como propio, endémico o autóctono de futuros. Que no sea simplemente repetir los procesos que vienen de este campo de estudios de futuro, que está consolidándose cada vez más y es cada vez más importante y urgente en el planeta y en la región, sino que también, ¿qué Latinoamérica está contribuyendo de manera única y especial a estos estudios de futuro? Perfecto. Oye, qué interesante un poco cómo llegaste y cómo lo has estado como mezclando un poco hablamos de este concepto de transdisciplina antes de partir. Y me gustaría saber a propósito de la tesis que nos estabas contando, un poco de qué se trata, o sea, lo mapeaste ahora, pero un poco la metodología que estás haciendo, entrevistando a esas personas que mencionaste, como de qué manera estás logrando o buscando estudiar esto. Aquí viene algo que creo que ha entretenido de mi campo disciplinado, porque también es una transdisciplina. Entonces, no hay una disciplina que nos dice así, como la metodología siempre es así. Entonces, es un campo muy experimental, a veces también especulativo. Pero en el estudio de CTS uno combina de distintas formas. Entonces, en el caso de mi tesis, tengo algunos elementos que tienen que ver con análisis de medios y políticas públicas en tecnologías emergentes y de quiénes las están haciendo en distintos países de la región. A la vez, estoy entrevistando a distintos productores profesionales de imágenes de futuro en Latinoamérica. Y estoy ahí buscando con mucha, mucha atención a las personas que tengan como perspectivas o posicionalidades más únicas, en el sentido de como, o que están subrepresentadas. Personas que son migrantes, personas que, mujeres de distintos lugares, personas indígenas que trabajan generando imágenes de futuro. A la vez, de los profesionales como más consolidados en la región. Y mi foco está en los últimos 10 años aproximadamente. Entonces, en ese sentido, a pesar de que hay muchísimas personas que han contribuido a la construcción del campo de foresight o de anticipación en la región, me estoy enfocando específicamente en aquellos que en los últimos años han estado cruzando estas fronteras entre distintas formas de hacer conocimiento sobre futuro y su relación con el lugar, con la región, con su país, con la cultura y los movimientos locales. Así que, y lo último que hago tiene que ver con estas imágenes. Trato de coleccionar imágenes. Entonces, en ese sentido, hago múltiples lecturas y búsqueda de imágenes físicas también. Pero las imágenes no son simplemente diagramas o ilustraciones o dibujos o fotos. Son también canciones, son metáforas, son pequeños relatos, son noticias que nos permiten como tener estos como pequeños momentos especulativos, pequeños momentos imaginativos que una persona o un colectivo comparte sobre hacia dónde vamos. Entonces, esas visiones e imágenes de futuro son también parte de mi análisis y de mi tesis. Entonces, ahí estoy coleccionándolas y dando a agrupar algunas y entender cómo se relacionan esas imágenes de futuro, en particular con visiones de tecnología. Como qué entendemos por tecnología, qué tipo de relaciones tecnológicas ocurren en esos futuros y qué tipos de tecnologías se consideran valiosas, importantes o necesarias para esas comunidades o para esos profesionales en específico. Perfecto. Y en ese sentido, entiendo que la tesis todavía la estás desarrollando, pero en el proceso que llevas hasta ahora, ¿cuáles son esas cosas como que te han llamado la atención en esta investigación? Que quizás nos podrías contar. Me imagino que hay mucha información para ir habitando, pero un poco esos así como highlights que quizás te hayan llamado la atención en este tiempo. Últimamente he estado trabajando en un paper que como que trata de articular esta relación o hacerla explícita entre el futuro y tecnología. Y me ha llamado mucho la atención cómo nos estamos relacionando con nuevas tecnologías emergentes. Por ejemplo, esta política radical que desarrolló El Salvador con Bitcoin. Y cómo toda la imagen de cómo qué es el Bitcoin, cuáles son sus relaciones de poder, para qué sirve, qué potencial tiene, cuánto valor puede llegar a tener como en el futuro, se relaciona con la expectativa de desarrollo de El Salvador. Y cómo un presidente joven toma un conjunto de decisiones que conectan la imagen de futuro del país, que se vincula con los procesos de desarrollo, con lo que se espera y lo que se imagina sobre qué es Bitcoin y qué es no. Y Bitcoin es una tecnología financiera vinculada al blockchain y a otras tantas cosas que se han conversado en esta radio en distintos momentos, que tiene 10 años desde que se conceptualizó. Entonces, cómo ha crecido, qué valor tiene y cómo está transformando nuestro entendimiento del valor. Es muy interesante lo que está pasando en El Salvador en estos momentos. Y no solo en El Salvador, en distintas partes del mundo, pero creo que es como uno de los casos que para mí ha sido muy rápido, muy intenso, muy radical, y que muestra muy bien que lo que uno espera de la tecnología está afectando profundamente nuestras imágenes de futuro. Y lo que entendemos hoy de esta tecnología. Y yo creo que eso ocurre también con distintas tecnologías que tendemos a llamar emergentes. Pero son emergentes porque alguien en algún lugar están emergiendo o porque están emergiendo en nuestra cultura. Y yo creo que eso es súper importante. O sea, el nivel de automatización que ha tenido Japón, Europa en las últimas décadas es súper distinto a la automatización que tiene Latinoamérica. Y eso también tiene que ver con sus procesos económicos, con nuestras relaciones con el extractivismo, con el tipo de robot que se hace. Que muchos de ellos son industriales hoy. Pero lo que tendemos a imaginarnos son estos robots humanoides y sociales, como la robotina, pero lo que terminamos teniendo son o robots de retail o robots de minería que están saliendo desde Latinoamérica, que son los lugares donde se utilizan. Pero lo que la gente termina usando son rumbas. Y nos cuesta entender la rumba como un robot algunas veces. Pero es un robot dentro de la definición que hace casi 100 años, que Arel Capec ofrece, donde la primera vez se utiliza el término de robot. Que es un obra de teatro que se llama Russell Universal Robots. Entonces, cómo evoluciona ese concepto de robot y cómo los robots vienen en Latinoamérica también ha sido algo fascinante de observar. Y de cómo nos imaginamos, como en este momento de incertidumbre económica e incertidumbre social, todos los desafíos que tiene el trabajo y la economía. Hicimos como, oh, viene esta revolución de la automatización, pero la revolución de la automatización va a ser bien distinta en distintos lugares. Y situar esas tecnologías que emergen de maneras distintas en distintos lugares, para mí es fundamental para entender nuestras relaciones con el futuro. Entonces, ese tipo de cosas han sido muy, muy llamativas, como casos o ejemplos que he estado siguiendo con detalle. Sí, bien. Estás dando como de tomar como los distintos puntos que mencionabas. Y a propósito de esto que decías, como la visión de lo que es como la tecnología o la automatización en Europa o Asia es totalmente distinto a Latinoamérica. Y antes también mencionaste, lo tengo notado por ahí, pero esto de que habías estado estudiando, como cuál es el aporte de Latinoamérica o como lo más endémico, sincrético en Latinoamérica en relación a, ya sea el estudio futuro o a esto que nos has comentado, como en relación a la tecnología. Y qué has ido descubriendo ahí, como cuáles son cosas más endémicas que Latinoamérica como puede aportar y son más propias nuestras. Ahí es algo que como que tiene que ver con las conversiones que están ocurriendo en este momento en mi investigación. Y espero poder pasar gran parte de los próximos tres, cuatro meses reentrevistando a un montón de personas que he ido conociendo en los últimos dos años. A través de internet y a través de otras conferencias y eventos que son latinoamericanos haciendo estudios de fútbol. Pero tuve la oportunidad el año pasado de tener una gran conversación con 12 futuristas de distintos países, seis hombres y seis mujeres que están trabajando en distintos espacios y lugares generando futuros. Y algunos de ellos son latinoamericanos en Europa, latinoamericanos en Estados Unidos, pero también latinoamericanos en otros países de Latinoamérica. Y ahí uno de los fundadores de una conferencia que se llama IAM y de el Billion Second Institute o Instituto del Billion de Segundos, que apunta hacia cómo nos imaginamos el mundo en los próximos 30 años y cómo un billón de segundos pueden cambiar nuestra relación con el medio ambiente y la tecnología y la naturaleza y la realidad. Andrés Colmenares decía que tenemos que dejar de imaginarnos conos de fútbol, conos de lo probable y lo posible y lo deseable, y pensar más como quizá en un taco de fútbol, una empanada de fútbol. ¿Qué significa para Latinoamérica eso? Y ahí hay algo que para mí es fundamental. Latinoamérica tiene como región, ha sido tan valiosa académica e intelectualmente, porque nuestra historia tiene cosas distintas que el resto. De ahí, por ejemplo, viene que en los estudios culturales, las relaciones que tenemos con el colonialismo se desarrollaron en particular en una comunidad que se llama Modernidad Colonialidad, que entre el 2005, 2007, 2008, hasta el 2013, 2014, se juntaron muchos intelectuales en Estados Unidos y en Latinoamérica a pensar estas relaciones de la modernidad de Latinoamérica. Y cómo nuestros países no están físicamente colonizados, pero estamos intelectualmente vinculados a los países que nos colonizaron hace un par de siglos, y seguimos reproduciendo esas formas de pensar. Entonces, el egocentrismo, el neoemperialismo estadounidense, y un montón de otras cosas que nos dicen cómo hacer y cómo ser, están fuertemente integradas en Latinoamérica y resisten formas locales de conocimiento. Entonces, esa tensión y ese remix es también para mí un elemento fundamental. Latinoamérica es uno de los mitos fundacionales de Latinoamérica, es el mestizaje, que a pesar de ser controversial, para mí es fundamental para entender nuestra relación con tecnología y futuro. Porque los latinoamericanos asumimos que tenemos múltiples identidades, que es muy distinto a lo que ocurre en Estados Unidos, o a lo que ocurre en Europa, o a lo que ocurre en Asia, que tienen culturas mucho más, en cierta manera, milenarias, pero también con otras formas de disrupción. Entonces, como que nuestros mitos nacionales vengan con esta idea de que todos somos iguales, pero porque todos somos mezclados, todos somos mestizos, todos tenemos múltiples fuentes, historias, lugares, conexiones, herencias, genera algo completamente distinto. Y cada país también tiene distintas formas de aproximarlo. E incluso cada región, o sea, por ejemplo, vemos en Arica, en Chile, todo este influjo afrolatino que no se ve en el resto de Chile. Entonces, nuestra relación con la raza es sumamente distinta en Santiago, de lo que es en Valdivia, de lo que es en Arica. Entonces, como cuando llegan migrantes de otros países, aparecen conflictos distintos y nuevos. Digamos, con imágenes muy complejas, como lo que ocurrió, creo que en Iquique, hace un par de semanas. Como también con procesos esperanzadores que reivindican estas identidades. Entonces, pero esos conflictos del mestizaje son algo que no están discutidos en estudios de futuro profundamente, ni en estudios de tecnología, y tienen mucho que ver con ser latinoamericanos. Como de esto de como que nos inventamos cosas. O sea, el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, decía como, si no inventamos, erramos. Entonces, como esa cultura de como la improvisación, en portugués se dice la gambirra, tiende a como hacer cosas con pocos materiales, y a lograr funciones y tareas desde muy poco a ser muchísimo. Y a eso se ve, por ejemplo, un montón de tecnologías que en Cuba se han desarrollado en los últimos 50 años, desde la revolución castrista, que logran generar lavadoras y televisores y como sistemas de conocimiento y tecnológicos a partir de como elementos muy antiguos tecnológicos. O los maestros chasquillas en Chile, que logran como traer y solucionar problemas sin necesidad de como comprar todo nuevo, tener que hacer todo eso, sino que logran ingeniárselas. O sea, como ingenio en nuestra relación con la mantención, con la tecnología, con el cuidado, con los sistemas, creo que es súper, esa creatividad es algo muy latinoamericano, que se expresa como esa precariedad, como creatividad en la precariedad, voy a llamarlo. Muy bien. Y creo que esos son elementos muy valiosos de la identidad latinoamericana que informan en cierta manera qué imágenes son producidas. Y también que hace, en cierta medida, me da señales que me permiten diferenciar imágenes de futuro que importamos desde el norte global o de otros países y imágenes de futuro que surgen desde como la remezcla de cosas en la región. Hoy, genial. Ahí estaba anotando muchas cosas porque encuentro como muy interesante la transdisciplina que has ido haciendo y como la profundidad del análisis también. Como me imagino que ha sido bien extenso lograr mezclar como esos distintos inputs y justamente hacer algo en lo que estás haciendo en la tesis. Vamos, te voy a invitar a una pequeña pausa musical. Me encantaría no cortarlo, pero tenemos que ir a una pausa y luego volvemos y conectamos con lo que nos estabas contando. ¡Gracias!